¡Hola! ¿Qué tal a todos? ¡Bienvenidos a una nueva aventura que vamos a vivir hoy en el Eurotrack Simulator 2! Nuevamente amigos, vamos a estar en el mapa de Colombia realizado por el Zorro. Hoy amigos, tenemos esta belleza, se trata del bus COTS 2000. El bus Bala es en realidad un clásico de Ecomotor, bueno pues porque ahora que digas, miré una foto en el Instagram de Ecomotor y pues aparecía este bus amigos, el bus Bala, o sea, es bastante antiguo la verdad, ok, dejé apagar el carro, es su mejor compañía. Pero a pesar de todo, el skin sigue siendo bonito, ¿no? O sea, el color azul se me hace que le queda bastante bien a este vehículo y se ve bastante presentado, ¿no? Para tener ya sus añitos, porque estos buses que son del año 2000 más o menos, se le llama el coche Bala, ok, y los pasajeros, ok, no puse los pasajeros amigos, pero bueno, por acá van unos parados. Supongamos que vamos a recogerlos, vamos a ir desde Cajamarca hasta Armenia. Como ven en la tabletica, aquí dice Armenia, vea, directo Armenia. Así que pues amigos, sin más decir, encendemos motores, encendemos webcam, porque hoy sí no se me olvida. Ok, ¿por qué suena así esa vuelta? Ya, ay, Virgen Santísima, esto es lo que tenemos que hundir. Y empezamos a salir. 360 caballos de fuerza, con una caja de... Esperen amigos, acomodo un poco mejor el micrófono. Con una caja de cambios de 6 velocidades y empieza esta nueva aventura. Ok amigos, es que siento que el micrófono está muy abajo y que no está captando muy bien mi voz. Ahí estamos. Empieza un descenso suavecito. Y la neblina nos empieza a ayudar a complicar las cosas. Vamos a bajar en cuarta. No sé en qué cambio ustedes me aconsejen. Ah, ok, las plumillas sirven. Bien, gracias a Daniel Olaya, que pues es el encargado de actualizar este tipo de mods, que son de una versión algo antigua. Y se encarga de actualizarlos a una versión, a la versión más actualizada, que pues ahora es la 1.35, ¿verdad? Voy a ver si subo un poco más el conductor. Ok, y el volante lo puedo subir mucho más. Ahí está. No, pero bajémoslo un poco y vámonos un poco para atrás. Así, así, porque es que, ok, así pues tengo más visibilidad del camino. Inclusive, voy a encender las luces, porque pues desde acá se ve un poquito mal, ¿no? Se ve un poquito oscuro. Ok amigos, y también les quería decir que al final de este video les voy a estar mandando saludos a las personas que comentaron ayer el video que subí en el canal personal. Ya saben, muchas gracias a absolutamente todos. Recuerden que si quieren ser saludados, nada más tienen que estar pendientes, porque esta semana voy a retomar nuevamente los saludos de todas las personas que vayan y comenten los videos de allá, ¿vale? Entonces, para que estén muy pendientes, se suscriban y activen la campanita del otro canal. Y listo amigos. Este es un clásico de los Komotor. O sea, es un clásico literalmente, porque es bastante antiguo, pero vea. Eran bonitos, o sea, su diseño no es nada malo. Ok, ¿y esos vehículos aún existen? Déjenlo ahí abajo. O sea, yo sé que sí, pueden existir, pero aún trabajan pues para las empresas. Me lo dejan ahí abajo en los comentarios, que quiero saber eso. 140 kilómetros de recorrido. Ok, siempre está largo el alto de la línea. Pero bueno. No, 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 no. ¿Pero qué? Venía manejando tan bien. Es que la curva se cerró demasiado. No es culpa mía, es de la curva. No, mentiras, obviamente es culpa mía, amigos. Es culpa mía. Ok, agarramos perfecto esas curvas. Y vean el mapa, amigos. O sea, las curvas no terminan. Esto es el espinazo del diablo versión Colombia. Siempre lo he dicho, ¿no? Que es bastante complicado. Ok, no sé si les encendí la webcam porque estos últimos días no se las he encendido. Entonces ya me da un poco de miedo. Es más, me da un poco de miedo que no la lleve encendida. Ok, sí, va bien, va bien. Ok, me demoré demasiado ahí, ¿no? Me demoré demasiado. Y pues vamos bajando así despacito. Porque pues ante todo, la responsabilidad. Ok, ya acá no es necesario las luces. Pero sí voy a encender las luces de media. Son las 9 y 53 de la mañana. Arrancamos como a las 8 y media. Y vean, ya llevamos un buen rato bajando. 115 kilómetros para llegar. Ya falta poco. Un poco de curva, ¿será? Eso es lo que hace falta. Ok. Si dicen, Falets, ¿cómo sabes que estás agarrando bien las curvas? Pues miren, amigos. Pongan la visión en ese espejo. Y ya van a ver que pues en ningún momento la piso. O sea, piso la línea amarilla. Siempre estoy ahí. Entonces pues eso me da un poco más de seguridad. Y aquí... Es que no sirven esos espejos. Oiga, lástima. O sea, esto es por la versión. Pucha, encienda las luces. Encienda las luces que... Pues bueno, hay veces que es bastante necesario, ¿no? No... ¡Gracias! Segundita Revoluciones y un poquito ¡Ea pues! ¡Pero qué curvas más estrechas! ¡Uy no! Cada vez se pone un poquito más complicado esto O sea, por más que trato de De agarrarlas bien a 21 kilómetros por hora ¿Me la pueden creer? O sea, ¿pueden creer eso? 21 kilómetros por hora Y aún así veníamos pegándole al bomber ¡Uy, uy, uy! ¡Deje de alegar, hombre! ¡Ya pasó eso! Este bus siempre me va a parecer Una elegancia, amigos Siempre, siempre, siempre me va a parecer Una belleza de bus Porque es bastante colombiano O sea, las antenitas y todo eso La persona que se tomó el atrevimiento De hacer esos arreglos Creo que fue Anderson O bueno, no sé No conozco a ciencia cierta El creador del bus Pero sí creo que fue él Y hizo un... O sea, se hizo un excelente trabajo Y hizo no se dice, ¿no? E hizo un excelente trabajo Sí, es que muchas veces Uno dice palabras Que luego pues cae en cuenta Que no están bien dichas, ¿no? Eso sucede Eso sucede en la vida cotidiana también Y pues ya luego uno mismo se corrige Y lo peor es que Las palabras salen así No, 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 no No me la puedo creer Este carro no ¡Frena, amigos! Y llevaba la distancia ¡Dele para atrás, campeón! ¡Ay, no! Me la puedo creer Este carro Frena No, papi Me va a tocar que bajarme Y meterle el pie a este chechere Porque no está frenando O sea Me va a tocar que hacer Como en la vieja escuela En las ciclas viejas Que nos tocaba andar a nosotros Que le metíamos el pie a eso Porque no veo de otra La verdad ¡Ah! Me va a tocar así Papi Que se me salga lo gamín ¡Ah! Que se me salga lo gamín Y a meterle A meterle el pie a eso No le estoy diciendo gamín a la... Bueno, me estoy diciendo gamín a mí Mismo, ¿no? Porque pues yo En mis épocas de niño Yo manejé No, 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 no Esto sí Esto sí es Esto sí es la tapa Del descaro Entonces, ¿qué papi? Ahorita no puedo yo pasar Entonces ¿Entonces qué? ¿Se van a quedar ahí? Haciéndose los pendejos No me la puedo creer Esta sí Esta sí es la tapa Vea O sea Ni el freno de mano Le sirve a este bus Que lo tengo presionado Y lo sigue arrastrando Ya, papi Por ahí no ¿Qué? Venga, venga, venga Venga, venga, venga No, no Dele, 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 dele Campeón Dele, dele Parse, es que donde Usted pase Hágale Pase, pase, pase Pase, pase Antes de que venga Alguien Ay Pase No sea idiota No, yo aquí Para donde carajo Me meto Espérate, espérate pues Espérate pues Espérate, espérate Espérate, espérate ¡Esperate, hombre! Ahí, ahí Párelo, párelo Métase, métase Métase A la de Juan A la de Juan, papi Recuerde que este carro De frenos no conoce No conoce nada No, pero que estos Han sido los accidentes Más tontos y pendejos No, no, no No se vaya a correr No me vaya a estorbar Y ojalá no venga nadie Del lado contrario Ahí está Mídase, mídase Mídase, mídase Mídase Ave María Y que me acoge La tarde aquí Amigos ¿Ah? Frenelo, frenelo 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 No, amigos A lo bien O sea, uno cuando era pequeño Uno llegaba ahí Pues Que la cicla No tenía frenos Eso no era problema Pa' uno, papi Uno acababa Zapatos No caminando No jugando fútbol Sino metiéndole La El pie A la llanta No, inclusive Uno era tan arriesgado Que le metía el pie A la llanta delantera Si ustedes en algún momento No se cayeron O casi Papi No tuvieron infancia Una vez Yo me caí Bueno, no me caí La cicla Se cayó Porque venía súper rápido Súper, súper rápido Y llego Y le mando Ese freno delantero Claro, como Yo tenía Bueno, teníamos Pues la de mi hermano Y la mía Y eso Habían dos Entonces pues La de mi hermano Tenía el freno delantero En la parte derecha Y el trasero Lo tenía En la parte izquierda Y la mía Era el contrario O sea La mía Tenía el trasero En la parte derecha Y el delantero En la parte izquierda O sea Sí Entonces claro Yo pensando Que tenía El trasero En la parte izquierda Y le presionamos Ese freno A la mía Y claro Amigos Yo llegué Y de repeso Pues se me atravesó Alguien Y pues yo De una vez Lo que hice Fue porque Típico niño Le gusta frenar En seco Eso sí Ténganlo Por seguro Y claro Yo llegué Le mando el freno Y la cicla Apenas pues Sentí como Se levantó En la parte de atrás Y yo Uy Jue madre Y yo me bajé De la cicla Yo recuerdo Que yo me bajé De la cicla Y la cicla Pum Cayó Se pegó Uy Pero se pegó Un totazo Esa cicla Entonces sí O sea Eso pasaba mucho Y pues cuando Frenando con el pie Casi no me pasaba nada ¿Saben por qué? Porque yo Era muy miedoso Entonces Frenaba Pero pues Obviamente Yo Eh No andaba rápido Andaba súper Pero de lo contrario Si yo tenía Pues una Una cicla Con frenos buenos Yo llegaba Y me ponía Toda Yo recuerdo Que las pastillitas Esas las acababan Un 2x3 Y a lo último La cicla No me desfrenaba Era pero nada O sea Eso pasaba muchísimo Amigos Aquellas épocas De niños Que cuando no tenían Cuando no tenían ¿Qué? No tenían freno Entonces le ponían Una campanita A las ciclas Ok Voy muy rápido Ponían una No tiene freno Pero entonces Papi Si se va a llevar A alguien Pí Póngale 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 Eso Sí amigos Existían las ciclas Así Entonces Si no tenía Frenos Pum Le ponían La campanita Eh Papi Si ve Si ve a alguien No puede frenar Pero pítele 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 Que ya sabe Para que le quite Sí amigos Esas son épocas Bastante Yo en realidad De las ciclas Es que no No tengo muchas experiencias En realidad Solo una vez Me pegué Me pegué Una caída Tremenda Fue en una cicla Que me sentía yo Rigoberto Urán Claro Yo iba súper rápido Y Ok Entonces esto es Fallets En el busco motor Coche bala Contando historias Sobre Sobre ¿Qué? Frene 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 Que voy a dañar Otro carro Ay Pero vean eso Qué susto Ok Entonces pues bueno Yo llegué Y iba súper rápido Porque pues Me las daba así De muy piloto Y claro Llegué a una curva Y pues Intenté acostar La cicla O sea Le intenté acostar Para Para Pues dar la vuelta A la curva Así todo 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 vanidoso Ay papi Había arena Me acuerdo tanto amigos Que había arena Y yo solo Me acuerdo que Que pues Se me resbaló La llanta delantera Y conforme se Le resbaló La delantera Ya paila Ya había perdido yo Entonces La cicla Se cayó Y dio como una vuelta Y eso se volvió Nada La cabrilla Y pues yo me raspé Que inclusive Todavía tengo la cicatriz Ahí en mi rodilla Yo me raspé Una cosa terrible O sea Era Y yo ni siquiera Me llevé Mi bicicleta Para la casa Me la llevó un amigo Me la llevó un amigo Yo me acuerdo de eso Y yo llegaba ya Por claro Pues yo con ese miedo De decirle a mi mamá Que me había caído Por loco Entonces yo llegué Y me jugué Y me echaba agua Eso sí Me hacía el valiente Para no quejarme De que me estaba ardiendo Yo era el más valiente El niño más valiente En esa época Y pum Hijo de madre Entonces ya Entonces ya Al otro día Pues amaneció Más o menos Sejito Creo que hasta Alcohol me eché Para que desinfectara Y todo eso Ya había aprendido De tantas Hijo de madre Raspadas Que me pegaban Entonces ya había aprendido Pues la minicuración Que me hacían Entonces pum Y al otro día Pues ya me preguntaron De eso Pero ya después Papi Ya después de que Uno haya pasado Un día Ya baila Ya no le pueden Hacer nada a uno Ya me caí Sin querer Y ya Bueno Mucho contar anécdotas Amigos Si tienen alguna anécdota Por ahí En sus bicicletas Se las escucho Voy a estar leyendo Absolutamente Todos los comentarios Y voy a empezar A saludar A las personas Que comentaron ayer Un saludo Para Dauri Henry Para Luis Gutiérrez De Iberbustos Para Francisco Para Lina Surubí Para 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 Diego Roballo Jonathan David Castrillón Michael Rico Miguel Adolfo Para Santiago Vallejo Kevin Alejandro Vélez El camión Logopro Para Miguel Laguna Simulación AG Salúdame como Francisco Bueno saludos para ti Francisco Jesús Gutiérrez César Bautista Adán Miray Miray Perdón Para Sebastián Leonardo Jair Ortega Steve Gamer Sebastián Benavides Camilo Para Cristian Rodríguez J Gamer Valentina Díaz Saludos Saludos para Juan Sebastián Vargas Suárez Nunca me ha saludado Faletz Dice por aquí Elian José Android Gamer Y más Saludos para ti amigo Ahí tienes el saludo Lo prometido es deuda Edgar Escobar Ángela Marcela Vargas Juan David Para David Para Galeano Games Wilson Fernando Juan José Marín A ver amigos Juan José Marín Esperen Esperen un momento Ok Es que creí que tenía los mismos apellidos de un amigo Y yo voy El hermano de un amigo Alejandro Restrepo Johnny jugando Sergio Trucks Para Daniel Javier Adrián Para Carlitos Para Johnny jugando Golden Freddits Para todos ustedes amigos Muchas gracias por siempre estar pendiente Absolutamente De todos los videos Gracias por estar Ahí pendientes De todas las aventuras De las anécdotas Esto ha sido todo Recuerden que si quieren ser saludados Nada más tienen que ir a comentar Absolutamente todos los videos Que subo Al canal personal Que se los estoy dejando abajo En la descripción Y eso ha sido todo Chao chao